Fernando Colunga recibe una muy lamentable noticia y es que lo sacan del proyecto que supuestamente lo iba a traer de nuevo a la pantalla chica. Te cuento todos los detalles aquí en Famosos Alí. Luego de que se diera a conocer justamente hace algunos meses atrás que el galán Fernando Colunga se incorporaba a las filas de Telemundo después de haber pasado por mucho tiempo trabajando justamente para las producciones de Televisa, muchos años trabajando para el canal de San Ángel. El actor fue justamente anunciado por todo lo alto, por todo lo grande, por lo que sería esta televisora estadounidense y se publicaron también las imágenes de este galán de telenovela estrechando allí las manos, cerrando el trato con los directivos del canal cuya audiencia principalmente, como ustedes sabrán, es el público latino que se encuentra en Estados Unidos. Todo estaba ya listo allí para que él diera vida al próximo personaje que va a cautivar la pantalla de Telemundo, pero sin embargo, justamente una semana antes de que se dieran inicio estas grabaciones de lo que sería Malverde, el santo patrón, el mexicano aparentemente decidió salir inesperadamente de este proyecto y pues ya no va a estar participando en esta producción que va a contar la historia y los aspectos más controversiales en torno a esta figura que ya todos conocemos que es de ya un culto religioso, quien nació justamente en el estado de Sinaloa en el año 1870. 1870. Entonces, justamente, todo estaba listo, había ya una imagen de él encarnando al personaje, o sea, todo estaba preparado y de repente de la noche a la mañana a tan solo una semana, pues ya no va, ya no va esto. Y en redes sociales está corriendo entonces varias versiones. Hay una versión que es la no oficial, de que presuntamente el pasado sábado, el 6 de febrero, justamente la producción que ya estaba lista para arrancar, todo el mundo estaba allí con libreto en mano, estaba el vestuario listo, estaba todo en su camerino con el resto del elenco, ya estaba todo distribuido, estaban los diálogos allí establecidos para cada uno, o sea, ya todo listo para simplemente a tan solo una semana arrancar con el rodaje, pues asegura esta versión no oficial que Fernando Colunga habría renunciado de un momento a otro a la producción, cosa que tomó a muchos por sorpresa y que justamente, pues pese a que esto marcaba el retorno de él a la gran pantalla, o sea, la pantalla chica, muchos se sorprendieron de que tan solo en tan poquito tiempo él decidiera tomar esa decisión. Pero como les dije, esa es la versión que se maneja que no es precisamente la oficial, y justamente esa versión también afirma que los ejecutivos de Telemundo habían estado allí como en pláticas con el actor, con el protagonista de múltiples telenovelas mexicanas, como ustedes pueden recordar también, María la del barrio, o también lo pueden haber visto en Mañanas para siempre, pero estaban allí en pláticas con él con el objetivo de hacerlo como recapacitar, que no se fuera, que ya pues estaba todo el proyecto armado en torno a él y entonces que se quedara junto con ellos para que en fin sea el protagonista de esta serie. Sin embargo, el actor no había estado, según dice esta versión, cómodo con algunos aspectos de su personaje, tampoco estaba de acuerdo en algunos aspectos de la historia y de los arreglos de la producción en torno a lo que sería esta nueva serie, por lo que finalmente entonces quedó fuera del proyecto. No hubo negociación posible que hiciera que él cambiara de opinión. Pero lo cierto del caso es que luego que han circulado estos rumores, que se han hecho cada vez más fuertes a través de las redes sociales, el portal La Opinión también dio a conocer que justamente la cadena Telemundo le contestó un correo electrónico donde le respondían lo que sucedió en torno a la salida de este famoso de 54 años de edad y pues en ese correo le decían entonces Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros. Es decir, no va a estar en este proyecto, pero sí se mantiene con Telemundo, por lo que no va a formar parte del elenco estelar de Malverde. Estamos encantados, decía este correo, con que Fernando sea parte de la familia de Telemundo, así que pues ya es un hecho que él se va a mantener allí, no es que han roto relaciones entre ellos, incluso pues ellos agregaban que ya estaban desarrollando dos nuevos proyectos en conjunto para lo que sería finales de este año. Entonces esto es lo que asegura Telemundo, esta es la versión oficial que dio para el portal La Opinión y allí pues también en ese correo no revelaban mayor detalle de lo que sería si hay algún otro cambio en el elenco, quiénes son los que van a estar participando en este elenco final, pero lo cierto del caso es que ya la producción es un hecho. En una semana comienza el rodaje y vamos a ver con quién nos sorprende porque también dijeron que iban a anunciar próximamente el que iba a ser el sustituto de Fernando Columbo. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook nos pueden seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo para que otras personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día